En el día de hoy la audiencia ha versado sobre la prórroga de la detención de los tres imputados que tenemos en esta causa, el imputado principal por el supuesto delito de homicidio calificado y luego hay dos imputados a quienes le endilgamos haber prestado colaboración para que el imputado principal digamos eluda el accionar de la justicia. En el día de la fecha la jueza ha hecho lugar al requerimiento que hemos efectuado desde el Ministerio Público Fiscal cual es prorrogarle la detención a los tres imputados. Estamos hablando obviamente de Gómez que es una situación la más complicada por la situación que él está en referencia a las otras dos personas, doctora. Ustedes desde el Ministerio Fiscal hay una posición tomada en lo que habría sido una ayuda para que esta persona pueda escapar, ¿no? Sí, por supuesto y bueno, aún digamos tenemos que practicar una serie de diligencias que son esencialmente técnicas y que tienen que ver con la pericia de celulares como así también entrecruzamiento de las tomas que han captado las cámaras de seguridad para poder reconstruir todas las horas en las que el imputado principal ha estado sustraído, ¿no? De la accionar. Doctora, teniendo en cuenta el paso de los días ya de un par de semanas, ¿hay una teoría, digo, hay un móvil supuesto de semejante acción brutal que habría cometido esta persona? Sí, sí, el Ministerio Público Fiscal tiene su teoría del caso en donde queda claro un contexto de violencia de género, un joven que no aceptaba el fin de la relación, que hostigaba permanentemente a la víctima y que, bueno, terminó de la peor manera, ¿no? Con su decisión de ponerle punto final. Esa es la teoría del caso que llevamos adelante desde la Fiscalía. Bien, doctora, ¿podemos decir que hubo algunas situaciones, algunos reflejos antes del hecho que esta persona, bueno, daba como un perfil de ser una persona violenta? ¿Hay algún testimonio así? Tenemos elementos, son varios, aparte de los testimonios, contamos con un elemento técnico que daría cuenta de este contexto, ¿no? De este contexto de violencia. La última, días pasados declaró este menor, bueno, familiar de quien terminó siendo la víctima, digo, ¿esto fue clave también este testimonio que fue una persona que estuvo en el momento de la situación? Sí, por supuesto, el niño fue testigo presencial de los hechos, por lo tanto, su declaración es crucial, ya ha declarado, y por lo tanto, repito, nuestra teoría del caso está bastante delineada, ¿no? Pero sí, esa prueba ya la hemos producido.